¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Muy bien hecho! ¡Estoy justo aquí! ¡Muy bien hecho! ¿Sabes que estar en cabeza te hace más vulnerable? ¡Primiento! ¡No vas a ganarme otra vez! ¡No vas a ganarme otra vez! ¡Ja! Éramos menos y aún así ganamos. El puesto en The League es lo único que importa. Y todavía podemos conseguirlo. Así sí. ¿Tienes hambre? Yo sí. Vamos a comer.